En esta cumbre, la cuestión ambiental y como del cambio climático no se toca para nada. En realidad, el año pasado, cuando se juntaron los presidentes del G20 en Hamburgo, Macri eligió de sacar el eje del cambio climático que figuraba en la agenda de este año, porque justamente Trump salió de los acuerdos de París con sus políticas de America First. Los países del G20 son responsables por 75% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, son estos gobiernos, sus políticas y las compañías que apoyan, que son directamente responsables por la crisis socioambiental que tenemos ahora. Y cuando digo crisis socioambiental, eso significa como los despojos, la pobreza, las guerras por las materias primas, o sea, los refugiados ambientales, la inseguridad alimentaria, el crecimiento del nivel del agua, o sea, todo lo que estamos enfrentando ahora como de cambio climático, son directamente responsables los gobiernos estos del G20. Estamos entrando en una nueva fase del neoliberalismo, que se puede calificar como un neoliberalismo autoritario, que se acompaña con nuevas formas de violencia, que sean políticas, sociales, económicas y ambientales. O sea, que hay una intensificación del extractivismo y de la explotación de los recursos naturales en el mundo entero. O sea, si dejamos, digamos, estos gobiernos del G20 dictar el futuro de la humanidad, no vamos a tener un futuro, digamos. Las alternativas existen y están implementándose cada día a niveles, digamos, locales, pero tienen este poder catalítico, digamos, y transversal. Y por eso, a través del foro que estamos organizando mañana y el día 29, estamos tratando de poner esas alternativas juntas para ver cómo se podría articular una agenda común, por ejemplo, para el año que viene y cómo vamos avanzando juntas y juntos y juntas hacia como un mundo mejor.